... Cuenca Buena es un pueblo que llama precisamente la atención por su nombre. Antiguamente se lo pusieron para hacerlo atractivo cuando había que repoblar estas tierras y no solo sirvió para eso, sino que el término hace referencia al agua y precisamente en este territorio hay muchísimos manantiales subterráneos. Un reclamo para las personas que desconocían la zona y que querían que fijaran su residencia aquí. José Antonio, ¿de dónde viene el nombre de Cuenca Buena? Bueno, pues para saber el nombre tenemos que remontarnos a la época de la reconquista, cuando Alfonso I, el batallador, reconquistó estas zonas. Tenía que repoblarlas con gente de fuera y le puso nombres llamativos y atractivos para atraer a la gente de fuera. Y le pusieron Cuenca Buena. Y le pusieron Cuenca Buena porque está rodeada por varios arroyos y tiene muchos manantiales en el término. Me han dicho que no me puedo ir de Cuenca Buena sin conocer a Bartolo. Con usted yo quiero hablar del campanario, de las campanas de Cuenca Buena, porque tienen muchísima historia. Hay dos campanas. Sí. La una está fabricada en 1777. Que se dice pronto. Y la otra, 1800. Como en todos los pueblos, se tenían para que el personal supiese la vida que había en el pueblo. Lo que sucedía, ¿no? Sí, lo que sucedía. ¿Cuántos años lleva usted bandeando las campanas de Cuenca Buena? Pues yo llevo desde 14 años. Bueno, antes de ayer. Antes de ayer. Así, entre usted y yo, ¿cuántos años tiene? 88. ¿Qué siente usted cuando suena ese sonido? Hombre, mucha emoción, desde luego, porque lo he sentido toda la vida. Bartolo, mira, el tiempo no nos está acompañando hoy, ¿eh? Empieza a llover. Es igual, es igual. Pero... Que llueva muchísimo. Que llueva muchísimo porque esto no va a impedir que suenen las campanas de Cuenca Buena. ¿Nos vamos? Sí. ¿Subimos al campanario? ¿Me acompaña? Sí. Venga, pues vamos para allá. Ha llegado el momento más esperado. Va a oír las campanas de Cuenca Buena. Bueno, estamos deseando todos, ¿eh? ¿Les damos paso a la juventud? Le damos paso. Venga. ¡Hasta la juventud! ¡Hasta la juventud! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.